No hay garantía aquí, y más cuando trabajan así, no se puede vender algo que no hay. Sergio George, sin pelos en la lengua, reveló cuál es su verdadera relación laboral con Gabriel Herrera. Como se recuerda, la bailarina anunció públicamente que el productor musical la había fichado con la promesa de convertirla en una estrella de la música a nivel internacional. Yo he estado desaparecida porque de verdad, de verdad, me estoy acoplando todo y estoy... No sé si con Yajaira no dio la talla, creo que yo tengo mucho potencial que explotar. Sergio me buscó, yo no lo llamé, comentó la actual participante del gran show. Sergio me buscó para todo esto, yo no lo llamé, no estoy invirtiendo absolutamente nada en este caso. El productor rápidamente le puso el parche a la bailarina. Sergio George se mostró incómodo y resaltó que él sigue trabajando con Yajaira, por lo que sacarán un nuevo disco. No ha firmado nadie, no ha firmado nadie, es un proceso que me gustaría. Mientras la gente habla, yo trabajo, yo puedo masticar chicle y caminar a la misma vez, sostuvo Sergio. La mano del maestro, creo que es súper importante que el género tropical esté presente en unos premios tan importantes, sobre todo aquí en Puerto Rico que la gente... Asimismo, dijo que Gabriela no tenía su permiso para hablar. No ha firmado nada, no ha firmado nadie, es un proceso que me gustaría ver con más calma. Hay personas que se echan a correr sin permiso, sin consultar conmigo. Muchas personas empiezan a anunciar cosas que no se han dado, y ojalá que se dé porque no hay garantía aquí. No es la forma de hacer las cosas, no se puede vender algo que no hay, dijo sobre la bailarina. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break. Por YouTube.